El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, dio a conocer que la entidad está lista para recibir a la caravana de migrantes hondureños que llegó a México en semanas pasadas y que ingresó por el estado de Chiapas. En entrevista, puntualizó que hasta el momento no tienen conocimiento de que vayan a tomar como ruta Tlaxcala, sin embargo, las dependencias del gobierno están preparadas por si fuera el caso. No tenemos conocimiento, saben ustedes que no hay una ruta oficial, eso es un tema que pudiera ser eventual y ante esa situación estamos preparados. El trabajo que estamos haciendo nosotros es de manera institucional por parte de la Secretaría de Gobierno, desde luego del Ejecutivo, para poder atender a las personas que requieran ese servicio y que tengan la calidad de migrantes. En materia de salud y seguridad, detalló, se tiene lista una estrategia para atender a los contingentes si fuera necesario. Es un tema integral. El tema integral nos indica que es salud, tiene que ver con integridad física, derechos humanos y desde luego el tema de verificar con las áreas estatales, federales y municipales la seguridad. José Aarón Pérez enfatizó que la intención de estas acciones preventivas es custodiar a la caravana y respetar en todo momento sus derechos humanos. Adam Morales, Ahora Noticias.